La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso ready pa' mover la cola Dar caquillo y buscarse un nuevo flete Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tienes una lucha en Medellín Y te pago el jean Papi dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una lucha en Medellín Que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada No está operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete Saca su juguete, todos ya saben que le metes Tú sabes, no ando al garete Encima mío te quito el brazalete Está casado Tomando agua al diente Perreíto en el quiero caliente Baby, qué rico se siente Bailando con toda mi gente Me amando los perreos En barrio Colombia mi perro soltero Ninguno con novia Las baby piden una noche Con los gantos no con los fantoches Volpear los perreos Arriba en el cheras Mano arriba las mujeres solteras Las raperas, las reggaetoneras Las que vinieron a flotar la cartera Mami, dime si te gusta Medellín Las motos, los carros, el perreo, el blin blin El nene, el gueto y carol chin El chimbazón, qué bichota pa' mí Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu yin El bebito mío dice que quiere salir de rosa Yo me pongo la máscara si nadie me conoce Toma y tose, en el cuello frozen Cuando muevo el culo ya todo me reconoce La verdadera G, que tú vas a juzgarte Yo te lo advertí Las otras son uno, a mí me dice que sí Sí, tú maté una botellita por mí El barato es tuyo, llámelo, baby Fumateo, bellaqueo, en RD esto es teteo JPR en el jangueo Y en Colombia estoy perreo Las bebitas como yo tienen el propio meneo Y el que dijo que fue en tú ¿Dónde estás? Que no la veo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues esto pa' ti Te llevo una noche a Medellín Y te pago el jean Papi, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy, pues estás pa' ti Te llevo una noche a Medellín Que yo soy tu yin Ey, ey, la MJ Hay más que suena Dímelo, baby Papi, dime si te llevo pa' Medallo Que chimba sos Cris MJ Karol G, la bichota Layan Castro Ey, saca, 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 saca Es el cantante del ghetto Desde Medallo pa'l mundo Páganse pa' Te llevo un beat